La comunidad del barrio del Pesebre, al occidente de Medellín, hizo un llamado a las autoridades locales para que atiendan la emergencia que se presentó tras el movimiento de masa en el sector del Pozo. Ya el sábado, más o menos entre 3 y 45 y 4 de la mañana, se presentó el movimiento en masa que hay sobre el talud inferior al ingreso del barrio. El deslizamiento provocó también el colapso de una parte de la placa polideportiva del Pozo en la Comuna 13, lo que ha impedido su uso. Es el llamado que hacemos nosotros como líderes, como organización y como comunidad. Es la única entrada que tenemos para este sector vehicular y peatonal. Y la otra es que son muchas las viviendas que hay. Un movimiento es más acelerado. Una bomba no da tiempo. La comunidad está a la espera de una pronta solución antes de que el resto de la cancha también se desprenda.